Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a ver el nuevo calendario semanal Yo sé que ya es día miércoles, ustedes no se preocupen igualmente el calendario Pues no ha cambiado mucho y ahorita pues los eventos solamente que han pasado Fue lo del cazarrecompensas que todavía está activo en realidad Pero bueno chavalotes antes de seguir con el calendario semanal Recuerden que hay que suscribirse al canal, activar la campanita Si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario Y lo que no puede faltar ya saben en todos los videos chavalotes su likeazo Así que nada pues a ver vamos a seguirle dando por acá En lo que vemos el calendario semanal que es del 4 al 10 de diciembre Chavalotes ya estamos a nada de terminar el año Cuéntenme aquí abajito en los comentarios ustedes que están pues haciendo de propósitos Qué están, cómo se le están pasando, si van a la escuela, cuándo van a salir Ya saben el chisme chavalotes simplemente nos interesa el chisme Pero bueno vamos a ver el primer evento que tenemos del día de hoy miércoles Como les decía evento de cazarrecompensas todavía activo El día de hoy, el día de mañana tenemos la progresiva de Glover Que yo no lo recomiendo Igualmente si quieren ver la review está aquí en el canal Póngale de Prodigy Glover Y les va a salir luego luego para que puedan ver si es bueno o si es malo A mí no me pareció tan bueno Pero tampoco tan malo Ojito, ojito O sea yo le daría una calificación de 7.5 Pero como para poder gastar gemas en Glover Sinceramente no chavalotes, sinceramente no El siguiente evento que tenemos también el día de hoy Es el evento de cruce de Sweet Daga El cual pues se puede conseguir todavía O sea todavía están a tiempo Si jugaron el pase de leyenda gratuito Para poderse llevar a Sweet Daga Y no tener que participar en el evento de cruce Igualmente vamos a salirnos aquí de la mazmorra de Saga Que nos estamos pasando bien 3 gemitas que me llevo por aquí Voy a intentar llevarme todos los recursos Así que le tengo que dar cañita a eso Y ahora sí vamos a fijarnos Como les digo chavalotes En lo del pase de leyenda No, esto ya lo vimos Vamos a darle aquí a lo del evento de cruce de Sweet Daga Que como les digo chavalotes A ver, no está tan mal Pero, no, ¿dónde está Sweet Daga? A ver, me están robando eh Me están robando porque no tenemos a Sweet Daga Evento de cruce de Sweet Daga O sea, me están robando Me están robando chavalotes Porque no aparece ningún evento de Sweet Daga A ver No, es que solamente tenemos a Yoko Kiyamancer, Conrad Y los legendarios Pues vaya porquería A ver, Kiyamancer no lo tengo Y sí me interesa poderlo conseguir Así que le damos por acá Y sale tiempo de legendario Pues vaya, vaya, eh Vaya, vaya Sinceramente lo que esperaba O sea, lo que esperaba Salió Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Me han estafado con el evento de cruce de Sweet Daga No sé si hayan tenido algún detalle Que por eso lo hayan quitado Pero me han estafado durísimo, eh Me han estafado durísimo El día de mañana Tenemos exactamente Los mismos eventos Menos el evento de cruce Y el día viernes, chavalotes Que es cuando ya comienza La segunda temporada De los míticos Eh, del multiverso Para que se preparen Ya les estaré trayendo Igualmente los análisis De los monstruos Para que estén atentos Ya les traje el del pase de leyenda Ya les subí también el monstruo gratis Así que atentos, chavalotes Atentos a todo eso Porque todavía me falta el del pvp El del conjuro Si va a salir un avance estral Pues ya les estaré comentando O sea, faltan demasiadas cosas Todavía que checar El día viernes También, chavalotes Con ello Y con la nueva temporada Viene una nueva isla laberinto La cual, pues Ya saben, chavalotes Simplemente se basa en conectarse Cada cuatro horas Intentar Eh, ganar la mayor cantidad De fichas Y con ello Al momento de poderlas gastar Y aprovechar el descuento Del 30% Pues del 20% Perdón Tratar de llevarse La mayor cantidad De fichas Del evento de ancestral Para poder ir Completando cositas Y llevarte más Recompensas Al igual Al igual este fin de semana Tenemos la progresiva De llaves de bóveda Que es un evento Que a mi en lo particular Me encanta Porque es un evento Donde puedes conseguir Valga la redundancia Llaves de cámara Para que te cueste Un poco más barato Y con ello Puedas aprovechar Para poder guardar Y tener más monstruos En tu colección Que ojito con esto A ver No quiere decir Que se quiten De tu colección Simplemente que Al momento de que Salga algún evento O alguna cosita Pues no los vas A tener disponibles Ese sería El único detalle A ver Vamos a darle Por aquí en luchar Y en el calendario A ver En el calendario Perdón A ver que tenemos Más pendientes Evento de cruce De monstruos top Ojito con esto Porque siempre Nos trae sorpresitas Chavalotes Así que prepárense Porque se vienen Cositas interesantes Se vienen Cositas interesantes Y la próxima semana El próximo Bueno de este viernes Al que sigue Viene la nueva Maratón Relojería Ya saben Chavalotes Que había subido Un video En el cual Pues había O si había Reclutado a la gente Para que se pudiera unir Tanto para las guerras Como para la maratón Ya la gente Se empezó a unir Y la verdad Chavalotes Todavía tenemos Cinco solicitudes Así que Échenle ganas Porque si no Vamos a estar Roleando No O sea Expulsamos Metemos gente Y eso es lo que Menos quiero O sea Lo ideal sería Que tuviera Pues una base De suscriptores Porque la mayoría Si no es que Todos los que están Dentro del clan Son suscriptores Y eso obviamente Es lo que hay que Mantener Porque pues Son gente Que está aquí En el canal Siempre apoyando Y todo ese tipo De detalles Que por cierto Muchísimas gracias A todos Chavalotes Por pasarse Aquí en el canal Y recuerden Que hay que llegar O hay que Tratar De llegar A esa meta De 30 mil Suscriptores Antes de que Termine el año 2023 Estamos a nada Literalmente Estamos como A 500 Suscriptores Chalotes Así que Si tú todavía No te suscribes Hay que darle Porque O sea No se pueden Quedar Fuera De esta Gran familia Del Chubby Obviamente Porque ya También vamos A traer Otra vez Al Chubby Bailando Que ya lleva Muchos meses De vacaciones Ya es hora Ya es hora Perdón De que se vuelva A presentar Con nosotros Pero estoy Preparando Algo bonito Algo Especial Para El Chubby Bailando Y a ver Que es lo que me Falta Del calendario Creo que ya es Todo No Isla Laberinto Evento De cruce Progresiva Maratón Pues si Chabalotes Hemos visto Todo Y ya Pues dejándolo Del calendario De lado Vamos a ir Aquí al PVP A ver Hacemos esto Vamos a darle Al PVP Porque quiero Llegar al Legendario 4 Por lo menos Para poder Tener una Buena base Y la próxima Temporada Tratar de Llegar un Poquito Más lejos De lo que He estado Llegando A ver Estoy Utilizando Un equipo Típico Que es De Cherub Cupid Uriel De Divine Y Sky Call La verdad Un equipo Muy Muy Básico Aunque El enemigo También está Utilizando Cositas Interesantes Está Utilizando Cositas Interesantes Aquí Voy a Recargar Ahí Está A ver Uriel Que va a Hacer Bueno Más bien El Kim Atom No me Hizo Absolutamente Nada No sé Por qué Le dije A Uriel Es que Estaba Viendo Uriel En vez De Ver A Kim Atom Pero Este combate Sinceramente Facilito Hacemos Esto Hacemos Esto Por acá No Resucita Porque No tiene Póxima Duriel Hacemos Esto Hacemos Esto Y en Teoría El combate Pues ya Debería De estar Ganado Porque Ya Kim Atom No tiene Para Póxima Duriel Y con Esto Nos Llevamos La Victoria Chalotes Nos Llevamos La Win Vamos A darle Al Siguiente Combatito Vamos A cerrar Esto Quitamos Esto Descartamos Esto Y vamos A ver Que tal Vamos A ver Que tal Chavalotes Le damos Aquí En luchar Ahí Tenemos A Galvanus Esto Es lo Que me Perjudica Que tengan Lo Del Turnos Extra Esto Es lo Único Que me Perjudica Que tengan Un Voltaic Jodiéndome La Existencia Aunque Skycall Con lo Que tiene Lo Va A Matar Lo Va A Terminar Matando Ahí Lo Tenemos Se Muere Voltaic O sea Ni Siquiera Sudó El Skycall Ni Siquiera Sudó Nada Nada Skycall Terminó Ganando El Combate Muy Sencillo Pero Bueno A ver Por favor Skycall Resiste Lo Más Que se Pueda El Galvanus Ya le Quité La Posima Duriel Pues Vamos A hacer Esto Por Acá Terminamos Matando Ahora Si A Galvanus Y Ya Solamente Nos Quede El Sparkus A Ver Sparkus Sparkus Eliminamos Efectos De Estado Negativos De Este Lado Poseemos Sparkus Bueno O sea Si se Digna Poseerlo Si se Digna Poseerlo Vamos A tratar De Congelarlo Bien Hacemos Esto Y Se Muere El Sparkus Pues Ahí Lo Tenemos Chabalotes Nos Llevamos Una Victoria Más Una Victoria Más Ya Cada Vez Estamos Más Cerca De Ese Legendario Cuatro Pero En fin Chabalotes El videito Del día De Hoy Lo Voy A Dejar Por Aquí Así Es Lástima Que Terminó El Festival De Hoy Pues Chabalotes Yo Me Despido Espero Les Ha Gustado Espero Se Sigan Suscribiendo Al Canal Recuerden Chabalotes Lo Del Calendario Lo Traigo Para Que Ustedes Se Prevean De Los Eventos Que Van A Salir Al Juego Que La mayoría Ya O Gente Que Pescar Todo Esto Y Aparte Traer Los Análisis De Los Monstruos Para Ver Si Vale La Pena O Cuál Vale La Pena Más Que Más Uno Que Otro Pero Bueno Chabalotes Yo Me Despido Espero Les Ha Gustado Espero Se Sigan Suscribiendo Al Canal Y Nos Vemos En Un Próximo Videito De Monster Legends Dragon City O Top Trops Bye Bye